Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Esta mañana aquí en el estudio de la primera emisión de Cadena 3 Noticias, recibimos con mucho gusto a la diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, Ruth Zabaleta, quien es integrante de la comisión que da seguimiento a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ruth, bienvenida a la primera emisión. Muchas gracias Horacio, un saludo a la auditorio. Gracias, cuéntanos cómo les va con este trabajo en este encargo oficial de la Comisión Especial por Guerrero e Iguala, de donde además tú eres también oriunda. Cuéntanos cómo está el menester político. Bueno, en términos generales la comisión tiene la responsabilidad de dar seguimiento a lo que vayan resultando de las investigaciones y ver quiénes son los responsables y darle un informe a la Cámara de Diputados. Un informe que presentaron la semana pasada. Entregamos un, no, ni siquiera un informe ni preinforme, entregamos unos avances de lo que hemos realizado, porque ya había mucha inquietud de parte de los legisladores por discutir el tema y por todo lo que ha salido en las noticias. Lo que hicimos nosotros fue reunirnos con el Procurador de la República con el Secretario de Gobernación. ¿Pero eso fue antes de su conferencia el viernes o después? Sí, claro, antes. Tener reunión también con el gobernador anterior. O sea, se hizo una serie de reuniones con todos los actores antes de que se definiera ya esta última entrevista del Procurador. Estamos esperando ahorita tener una reunión con el Procurador, tener una reunión con los militares también, que están exigiendo las personas del PT y Convergencia que se haga una reunión con los militares. Y estamos esperando también tener una reunión con los padres de las víctimas. No hemos tenido la reunión con los padres de las víctimas. Se ha estado buscando a algunos de ellos, sin embargo han estado en sus actividades tanto de protesta como de reuniones. ¿Pero ellos lo están negando o alguien está controlando la agenda de los padres? No, más bien ellos traen su agenda respecto a las movilizaciones que hacen y no han tenido tiempo de tener una reunión. Pero con el Procurador se reúnen cada vez que él lo necesita. Pues sí, seguramente, porque tienen obviamente información que darles y ellos esperan. Ellos tienen desconfianza de las autoridades, pero ¿no están confiando en ustedes como comisión que está trabajando para guiar en paralelo estas investigaciones? Fíjate que no, no están teniendo relación con nosotros. Algunos de los normalistas, de los jóvenes, intentaron incluso involucrarse en la comisión. O sea, decir, nosotros vamos a participar, pero solo que estemos adentro de la comisión y eso no era posible porque realmente las reuniones que realiza la comisión son reuniones institucionales en donde no podemos llevar a las víctimas, desde mi punto de vista, a una reunión. ¿La comisión a qué está comprometida? Cuando surge por este tema de Ayotzinapa, ¿a qué se compromete y en qué tiempo? A darle seguimiento y en... O sea, los tiempos son los que tenga que agotarse para poder terminar la investigación. A darle seguimiento a las investigaciones que se realizan. No investigamos, porque nosotros no vamos a... ¿No es un ministerio público? No, claro. O sea, nosotros recibimos la información de las diferentes instituciones y estamos haciendo las valoraciones políticas, que es ahí donde hemos tenido algunos conflictos, porque a la hora de las valoraciones políticas, obviamente ya cada quien tiene sus propios intereses dentro de sus partidos políticos, como has visto, y entonces se empiezan a dar discursos más de señalar responsables en términos de la opción política o en términos de la rentabilidad política que en términos realmente de lo que la comisión ha recibido. ¿Y la comisión qué opina sobre los reportes que ha dado la PGR el viernes pasado y el de hace dos días? Mira, la comisión tiene obviamente dos definiciones muy claras. Una que es de acuerdo al gobierno, la desaparición forzada. Creo que eso lo han estado aceptando ya como gobierno federal incluso. Y otra definición que, si bien es cierto, es consensuada dentro de la comisión que es el crimen de Estado, no es así como se define en el caso de la Procuraduría, porque para nosotros el crimen de Estado se define a partir de que participaron policías municipales. Sin embargo, esto ya en el contexto internacional tiene otra tesitura, tiene otro significado. Entonces, lo que se ha evitado por parte del gobierno, entiendo, es asumir una responsabilidad que realmente, desde mi punto de vista, no le corresponde en términos de haber hecho el crimen directo. O sea, es así como que ya lo señalan de que el presidente o el gobierno federal es el responsable de los actos criminales, cuando en realidad es el responsable de dar respuesta a nivel internacional. Y hasta donde respuesta a nivel nacional, internamente, tú ves con la atención que tiene con los normalistas, incluso el propio presidente de la República ha estado atendiendo y dándole seguimiento a las investigaciones. Pero, ¿tú consideras o la comisión considera que eso es hacerse responsables de esto? Porque más bien hay una crítica en ese sentido, de lo que ha pasado con el viaje del presidente y la visión que se tiene. Yo creo que sí se han hecho responsables de las investigaciones, pero no se pueden hacer responsables de que hayan hecho un acto criminal, como Estado federal, como gobierno federal. Eso creo que todo mundo está de acuerdo en la comisión. Sin embargo, los discursos a veces van dirigidos a decir, el gobierno federal es el responsable de los hechos en Iguala. Puede ser en términos de Estado como concepto general, pero no puede ser en concreto, porque cada municipio, cada Estado... Cuando sufres esta parte de que asumen una responsabilidad que, visto de esta manera, tal parecida no les corresponde, ¿estaríamos hablando de intereses políticos, con miras a la temporada electoral que viene en nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que hay un manejo del discurso y un uso de la información muchas veces para estar siendo maniqueísta. Bueno, más que del discurso, en este caso, del caos y de la tragedia. Y también del discurso del que hacen objeto los legisladores a veces, o los actores políticos. O sea, por ejemplo, esto de decir, no somos responsables nosotros porque es una investigación que debería ser del ámbito federal, no del fuero común, yo creo que no es tan cierto. O sea, creo que en el caso del federalismo, nosotros hemos luchado y hemos peleado todos los partidos políticos para que haya autonomía de los Estados y los Estados puedan en determinado momento tener no solamente ingresos, sino también tener cierto desarrollo, tanto democrático como social y económico. Entonces, en ese aspecto, yo creo que cada quien nos tenemos que ser corresponsales de lo que se tiene que realizar. Y la gobernabilidad en cada Estado depende también mucho de la primera actuación del gobernador y de los presidentes municipales. Si aquí estamos hablando de politiquerías y campañas electorales, ¿cambiaría el manejo de esto si el gobierno del Estado de Guerrero fuera de otro partido político y si los actores presuntamente responsables, es decir, los alcaldes y los municipios, fueran de otro partido político? ¿Cambiaría esta preocupación y esta responsabilidad de la que hablas? Ya no, porque ahorita recordemos que al gobernador ya lo quitaron, ya pusieron un interino. No, me refiero en el momento de los hechos. Si Guerrero hubiera estado gobernado por otro partido que no fuera el PRD y si el alcalde igual fuera de otro partido que no fuera el PRD. No, yo, bueno, aquí hay que definir una cosa. Guerrero ha recibido mucho apoyo del gobierno federal, independientemente de que era de otro partido. Guerrero tuvo 17 visitas del presidente de la República, a diferencia de otros estados que requieren también la visita del gobierno federal. ¿Fuera del tema de los desastres naturales o con los temas? Con los temas de los desastres y pero también en actividades comunes de desarrollo social. Por ejemplo, Rosario Robles, el propio secretario de Gobernación. ¿Pero eso es bueno o eso es una amenaza? No, eso es bueno. O sea, yo creía que eso era una buena, tener el apoyo de la federación, tener el impulso, pero cada estado también tiene responsabilidades de cómo se desarrolla su estado. Ruth, sobre la relatoría que sugiere el discurso de la PGR de Murillo Carame y de las escenas que transmitieron, que por cierto los padres de familia dijeron aquí ayer precisamente que le pidieron al procurador que no las diera a conocer, la historia que nos cuenta este video, ¿qué opinas al respecto sobre esto y la tesis de la PGR sobre los eventos en Ayotzinapa? Mira, yo creo que es cierto. O sea, yo creo que estos delincuentes están diciendo la verdad. Creo, este, ¿por qué? Porque yo soy guerrerense, o sea, no tanto nada más porque soy diputada y estoy investigando en la comisión. O sea, la crueldad y el nivel de violencia derivado de la ignorancia incluso, o permíteme decir algo de la estupidez, porque tú oyes cómo están relatando y no te encuentras un móvil o sea lógico que haya sucedido una tragedia tan grande. Y yo creo que ellos están relatando algo que sí hicieron y que lamentablemente, aunque todos deseáramos que los jóvenes regresaran a su casa, como toda la gente está opinando ahorita en las encuestas, la mayoría creemos que están muertos. Mira, sean los jóvenes normalistas o no, tanto en las fosas como en el basurero de Cocula, hay seres humanos y restos de seres humanos, presumiblemente seres humanos, que perdieron la vida y en un evento fatídico. Y sean normalistas o no, debe haber una preocupación en la opinión pública, en las autoridades, por la forma en la que murieron en ese lugar. ¿Qué nos cuenta esta historia sobre lo que está pasando en el tejido social, en Guerrero, en la política? ¿Y por qué también esto de pronto se vuelve tan importante cuando venimos de un sexenio con más de 30 mil desaparecidos? Horacio, lo que nos dice es que Guerrero es un estado con particularidades que se deben de estudiar. O sea, es un caso diferente a la violencia en general del país. Guerrero es un estado muy pobre, de los tres estados más pobres. Es el primer estado en productor de marihuana, el primer estado en productor de amapola, ahora que salieron todas las investigaciones, se descubrió eso. Y eso te da unas características de ir creando con el combate al crimen organizado, que no estoy diciendo si estuvo bien o mal, simplemente con el combate al crimen organizado, las estructuras del narcotráfico tuvieron que buscar cómo seguir operando. Y lo que hicieron fue filtrar a las autoridades locales. Entonces, esto que sucedió de irse involucrando a las autoridades locales hizo crecer un estado de impunidad en Guerrero. O sea, en Guerrero es el primer estado del país de desapariciones forzadas. O sea, eso venía sucediendo desde hace muchos años, no es nuevo. Y la impunidad, que es el mal de todo el país, pero en particular en Guerrero, estaba sustentado precisamente en que las autoridades están involucradas en los actos criminales. Ruth, para terminar, ¿qué viene en esta historia? ¿En qué va a terminar el trabajo de la Comisión? ¿Y qué relación guardan ahora ustedes con el Gobierno Federal? Nosotros vamos a seguir teniendo reuniones con el Gobierno Federal. En esta semana creemos que vamos a tener la reunión con el Procurador, con los militares. Vamos a entregar nuestro informe. Vamos a hacer algunas recomendaciones o sugerencias al Pleno respecto a lo que nosotros investiguemos de responsabilidades políticas, de responsables de estos actos. Pero sobre todo nos pronunciamos porque no hay impunidad, porque se castiga a los culpables, porque esto no vuelva a suceder y obviamente nosotros vamos a luchar para que desde la Cámara de Diputados cosas que hagan falta como la ley a víctimas o como el sistema para investigar las desapariciones forzadas sí se establezca en nuestro país y podamos tener un protocolo correcto cada vez que tengamos este tipo de conflictos, que espero que no vuelvan a suceder, pero siempre es bueno tener las normas muy claras precisamente para que no haya impunidad y para que sigamos luchando para que haya justicia y procuración de justicia en este caso. Ruth Zabaleta, gracias por tu presencia esta mañana aquí en el estudio de la primera emisión y te esperamos nuevamente con alguna revelación sobre estos temas y por supuesto el acontecer de tu trabajo en la clase política. Gracias y buenos días. Muchas gracias Horacio. Buen día, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.